Acción en la Copa del Mundo, Sub-20, México contra Francia, buscando la tercera posición del torneo, Coloxiexac mete en servicio, el remate con la cabeza de Alexandre Lacazeta, al minuto 8, caía el primer gol del partido, nos estaban ganando, pero vean ustedes, el despeje del portero, le cae a Chatón, Chatón toca para Ulises Dávila, este dispara, Osote, Osote del arquero, con la minuto 12, el 1 por 1, el equipo mexicano estaba logrando la igualada, buscando la tercera posición del mundo. Y llegó el segundo tiempo y México fue decidido a buscar el triunfo, un tercer lugar del mundo, es un extraordinario lugar y allí está, Jorge Chatón Enríquez, al 49, flamante balón de bronce, el Chatón, como tercer mejor jugador del torneo, y Edson Rivera culminaba con este buen remate de cabeza, el tercer gol para el equipo mexicano, silbatazo de Antonio Arias del Paraguay, el Chatón recibiendo la medalla, y también el balón de bronce, el premio para el tercer mejor jugador en el torneo México, tercer lugar le ganó a Francia. Y por el fin. Y por el fin.